Hello hello, buenas buenas Hello hello, hello ¿Está sucia esta cámara o qué? Está sucia esta cámara Y aquí tienen agua potable Qué fresco Sí, pero acá hay cada 3 días Nosotros cada 7 días Nosotros andamos a un cuchumbero que vamos a Pedir agua por ahí Aquí ellos cuidan Aquí ellos cuidan ¿Para llenar? ¿No está cayendo? Pues veces que No, ahorita todavía no ha empezado a caer Pero hoy va a caer pero ya Como a la noche Allá es Allá es Bueno gente es contexto Eicela creo que hizo un video por ahí Hace unos días ¿Cuánto hiciste el video? Unos 15 días ¿Hace cuánto hiciste el video? Pasan más de 20 días Como 20 días Este Y este Bueno Se necesitaba ayuda para Una laminita Porque Aquí las personas Necesitan muy bien el invierno Miren como está allá Quiere llover Y el invierno puede ser copioso Entonces la casita pues La han comenzado allá Ya vamos a ir a ver Pero vamos a bajar la La lámina La lámina La lámina primero Aquí la van a dejar ¿verdad? Sí, aquí ¿Está pulsada? Sí Vaya gente miren Ahorita van a comenzar a bajar la lámina Hoy le va a tronar Estos chicos Aquel día nosotros bajamos Cuatro docenas Hasta allá donde la viejita Mela ¿Con quién? Con la Chantal La Chantal, la Evelyn, Boris y a Lirio Buena madre Ajá Vaya miren La lámina ¿Cuánto es eso? Son tres docenas Vienen seis rollos Sí, seis De seis en seis Porque si no, no Mucho peso Y yo pensé que estaba Como un poquito lejos No Bueno ahí es que la cosa es que Vienen tres docenas ¿Tres? Tres docenas Cada rollito trae seis manos Seis de la noche Si, solo así Solo para Porque tiene que tener cuidado con los filos Están potentes estos bichos Bueno señores Como siempre, verdad La misión de Mira la gallinota Esas gallinas ya aguantan la sopa niña madre Niño aquí Ni este es tu hermano Ay Iselio por dios Iselio Iselio Este Iselio no se ubica Esa casa es de una prima va Y ellos le han dado donde Donde pasar ellos un rato mientras le hacen su ranchito Como nadie la está habitando Yo creo que ni terminada estaba Está así, solo pintar falta ya Que bien entonces Que bueno que les han dado donde pasar Sus días Si Mira nosotros gente como no somos mucho de allí Por eso Bueno Milo fue la que se comunicó con nosotros Y yo como vi que ya no Es que como yo estaba esperando Porque como solo era para una docena Entonces yo Porque como habían como unos cinco Este, suscriptores que me habían dicho Te habían ofrecido Y yo esperando Y no llegó nada Y entonces ahí estaba yo con los cien dólares De que habían mandado Ya voy a dar el nombre Porque a mí solo un suscriptor me ayudó Va entonces este, un suscriptor que me, que me dijo este que Me dijo Lo que pasó con Isela Ya no Llegó lámina donde la señora que necesita No le dije No le dije yo creo que no ha hecho Y un día después te escribí Ajá Y me dijo él Entonces este, hay que ver ahí como se ayuda Y como vos me dijiste que el señor Te dijeron que tres docenas eran ambas Tres docenas eran ambas Y vos tenías para una Entonces este Compramos las otras dos de parte de Víctor Ruiz Así es que Víctor ahí traemos ya la laminita para la niña Mari Son tres docenas las que hacían falta Y Isela consiguió por una y nosotros les trajimos las otras dos Así es que gracias porque ya van a poder tener su techita Vamos a ir a ver allá donde la van a colocar ¿No? Se llama Albino Muñoz Tapilla Albino Muñoz Albino Muñoz Albino Muñoz Muñoz Tapilla Albino Muñoz Albino Muñoz Albino Muñoz Qué bonita Albino Muñoz gracias La casita bueno aquí le han dado para que se estén para mi en trabajo Qué chula la casa Nos vamos para allá Algún día menos ahora Algún día menos ahora Vamos chicos Vamos chicos ¿Van a venir? Sí Vénganse pues Ah le hicieron la cocina así Sí Sí ¿A qué le va a servir? Para los lagos Para los lagos Sí Yo me voy a pedirle que me puse a bajar para que me pongo a hacer la cocina Ah sí Sí Le digo manchita que se da más y lo voy a poner así por dentro Tengo un video de tumblr Sí A ver cómo grabo yo videos de tumblr Miren 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 Niño 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 Miren 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 Aquí va a estar la lámina que ustedes donaron Miren en este caso Víctor Ruiz y Albino va Víctor Ruiz y Albino ¿Va que sí? Albino Muñoz Albino Muñoz Tapia Albino Muñoz Tapia Hay vino eh Vaya miren gente Ahí está miren Ahí está Ellas hicieron el puñetóncito Sí Ahí está Pero le falta cubrirlo ¿verdad? Sí Ahí está Pero ahí viene la lámina también Sí pero ya con Con las láminas ya lo vamos a Sí vienen tres docenas Ya le alcanzan creo que para cubrir aquí Sí Yo le digo manchita que aquí quiero echar mi corredor por allá Ajá Ah pues ya ponga la lámina Sí Sí ¿Alcanza? Voy a venir acá Sí Sí Este El trajo una ayuda ahí se hizo Sí Aquí Sí Vaya gente No aquí así Porque ahí se va a poner la grabación Sí Vaya Bueno gente miren ya como les comentábamos de que nosotros nada más habíamos podido conseguir una docena Y yo no había podido venir porque estaba esperando como cinco suscriptores me prometieron ayuda va Pero a mí como no me gusta estar así como insistiendo ni preguntando va Entonces yo me quedé como a esperar que me avisaran nada más Pero nunca me avisaron y gracias a Dios Milo tuvo un suscriptor de buen corazón que dijo de que O sea que se pusieran ahí las pilas para ahí trajeramos la láminita para ellos Dijo que iba a dar dos docenas de láminas Así que yo tenía una y además con la que las dos de Milo sí serán tres Y yo le pregunté a mi tío Chuy y dijo de que con tres docenas terminamos Sí Y gracias a Dios se logró Bueno ahorita nosotros lo que nos preocupaba que ya casi El invierno El invierno Entonces gracias a Dios ahora ya tienen alambre Y ya van a poder forar su casita Y las personas que te ofrecieron si ahora que ven el video quieren ayudar Ajá Todavía tienen Porque yo les mandé los datos y todo y no llegó nada Pero igual ellos saben por qué no No pasó Hasta fotos les mandé Hasta qué Hasta fotos les mandé Vale entonces gente para los que están viendo este video Y todavía a Dios les toque el corazón Para poder ayudar a la familia de Niña Carmen Ahí está la iniciativa Para que se puedan comunicar con nosotros Les vamos a dejar el número en pantalla Y cualquier cosa ahí nos llaman Así que Niña Carmen aquí le traemos la laminita Gracias a Dios llegó a tiempo Y agradecerle también a Mailoy ¿Cómo se llama tu suscriptor? Víctor Muchísimas gracias Don Víctor Y también aquí muchísimas gracias Porque él vio el video aquí va Sí Entonces muchísimas gracias Don Víctor Muchísimas gracias Y para mi suscriptor Albiño Don Albino 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 Muñoz Albino Muñoz Muñoz Estoy muy agradecido por esa gran ayuda Oiga Porque nosotros Bueno lo que soy yo Por allí Fui allí a la alcaldía Pero lo que él me dijo Que no podía Fíjense Y ya que Dios quiso pues Que la muchacha Es de buen corazón Y yo siento que esa es una gran ayuda Así es Y por ese motivo nosotros Por no tener fondos No habíamos enrollado Lo que es el techo aquí alrededor Sí Pero hoy ya van a poder Pero hoy sí Sí Ya mañana voy a poner aquí A ponerla Si Ya viene el agua Sí Ya viene el invierno Entonces pues muchísimas gracias Y me siento contento Lo que es Con mi techo que me han dado Sí Pues nada De nada Ya saben Así que gente Muchísimas gracias por la ayuda Y gracias a Dios Ya la familia Nia Carmen Ya tiene la lamita Sí Muchas gracias Oya no se vengamos ahí Oya no Y si las personas que están viendo el video en live Pues quieren colaborar con Nia Carmen Y su familia Pues lo pueden hacer Nosotros estamos ahí Siempre en la disposición Para ayudar al que se pueda Y al que más lo necesite Siempre y cuando pues Ustedes pues Digan queremos ayudar Ahí estamos nosotros Para servir Así es Muchas gracias a Víctor Por la bendición Para esta familia Sí Gracias a Víctor Que nos ha traído A gran ayuda Así es Y a Don Albino A Don Albino Don Albino Que nos ha echado las manos también Me da la ayuda Bueno Al rato vamos a venir a hacer un video A ver cómo les quedó la casa Ah sí Ya cuando estén Ya cuando esté porradita Para que la vean también los suscriptores Sí Vaya está buena Mañana me pongo a poner la lámina Sí Ya eso es todo Vaya gente Muchísimas gracias Nosotros hasta aquí vamos a dejar este video Nos vemos en el próximo Saluditos Bendiciones Besitos Chao Igual nosotros nos despedimos Gracias a los suscriptores por haber hecho esto posible Y gracias primero a Dios Porque él es el que toca los corazones En este caso gracias a Isélida Isélida Dice Este A Axel Rose Axel Y este A Milo ahí que Que también pues Víctor es un Un suscriptor fiel de De los canales de Milo Y dijo yo me apunto verdad Así es que muchísimas gracias Dios les bendiga Nosotros solo podemos agradecerles Así es Ellos van a recibir el pago Así es que nos vemos Y si alguien más quiere pues Aquí estamos Es una cosa muy importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre En primer lugar disfrutemos Y compartamos sus bendiciones Y hagan bien Salud Saluditos Bendiciones Salud Salud ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo?